Muy pendientes, en Bogotá, operadores de máquinas de coser y bordar pueden aprovechar las oportunidades laborales de hoy. Son 252 vacantes disponibles. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que operadores de máquinas de coser y bordar trabajen en Bogotá, vaya a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge la opción Bogotá Distrito Capital. Selecciona el ítem Procesamiento, Fabricación y Ensamble y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresarla aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 252 vacantes, con salarios de hasta 1.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.